Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Acabé a Massimo Nada, quería, no sé Chico, estoy, estoy, a ver, ¿no? Cómo, cómo ganar dinero Bueno, cómo poder viajar, ¿no? Estoy ahora con la idea que Me gusta mucho viajar Me da, me da también pereza Porque la verdad que me gustaría ir a América Latina Estados Unidos Me gustaría ir a, bueno Filipinas va a hablar muy bien Tailandia, me gustaría Tokio Eso, claro, son viajes muy, muy largos, ¿no? Entonces digo, ah, qué pereza Pero la verdad que sí me gustaría, ¿no? Me gustaría Serlo día y noche Influencer, viajero Entonces, pero claro Necesito tener varios Bueno, no sé si la visualización Ya creo que la tenga Era cuatro mil Me faltan solo mil seguidores Y tengo doscientos y pico Entonces Pero claro Viste, leído, ¿no? Que, eh, o visto Que, claro, para vivir De, de YouTube Necesito como de doce millones De visitas Y digo, madre mía, te mueres, ¿no? Entonces, creo que no va a ser muy Muy fácil, la verdad Pero bueno, no, no, no sé Vamos a intentarlo Yo estoy aquí Estoy en Barcelona Esa es la casa Donde, donde vivo ahora Eh, y bueno, la verdad No sé Me gustaría uno Tener un piso Bueno, un pisito Un estudio, ¿no? Algo para mí Algo chiquitito Porque la verdad Me encantaría Me encantaría estar en mi piso Hacer mis vídeos Eh, viajar por la ciudad Eh, hacer, hacer eso, ¿no? Como hacer los demás, ¿no? Eh, hablar un poquito De la ciudad, etc Esperad un poquitito Chicos Voy a ponerlos aquí No, que me cae ¿Ves? También me faltan cosas de soporte Pero bueno, lo pongo allí Y eso, entonces No, no sé Yo, bueno, hice vídeos sobre Madrid Tal vez falta algo Y, eh Y no sé Creo que de Barcelona No hice nada de Barcelona, creo Entonces, bueno Pero sí, la verdad que Uy, perdón Me gusta mucho No sé Me gustaría, ¿no? Eh, no sé No sé Están buscando empresas Empresas que pagan Pero bueno He visto He visto dos Pero caducaron Ya Ya no se puede Habían visto empresas No sé qué Y Pero eran de 2019 Y ya 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 no vale Así que, bueno No Pues, pues, nada Intenté Pero nada Ya 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 no es valido Así que No sé Ahora sí que no sé Qué más empresas hay, ¿no? De Para que te pagan, ¿no? Para si eso Que te contrates Para tú hacerle vídeos Y Pero bueno No sé Tampoco hago vídeos Tan profesionales, ¿no? Pero, no sé Además, mira Tengo un móvil Ojalá tuviera dinero Para comprarme una cámara, ¿no? Esa cámara que utiliza Los youtubers O un micrófono No es De poner encima de la cámara O un micrófono Eso De Sobremesa Yo Claro Utilizo el micrófono De la Del móvil Entonces, no sé También me da corte, ¿no? A veces, ¿no? Hablar en la calle Me da un poquito de corte Pero, bueno, no sé Me gustaría, ¿no? Me gustaría Espera un álbum aquí Me gustaría Eso, ¿no? No sé Poder viajar, ¿no? Aunque sea Ahora es en Europa Que Viaja baratito, ¿no? Ir a Europa Poder ir a Italia Poder ir a Francia Ámsterdam No sé Berlín Yo, bueno, hablo poco inglés Pero, bueno, no sé Para viajar Y hacer video En las ciudades Está bien, la verdad Me gustaría Me gustaría mucho Así que, no sé Si alguien sabe, ¿no? Dónde yo puedo encontrar Esa empresa Que me lo comente, ¿no? Y a ver Probable El idol Ayer Rainstand Voy a ver Si Si es ITT Contrata, ¿no? O, bueno Tiene empresa, ¿no? Desde eso Para viajar Y luego, no, no sé Vi La verdad que lo perdí ayer Pero, a ver Había visto eso Y voy a buscar Voy a buscar Y a ver A ver si Si hay suerte, ¿no? Y, bueno Empezamos a viajar A hacer video Y, bueno Y subir la audiencia De YouTube Y a ver qué tal Ese mundo, ¿no? De YouTube Que la verdad que YouTube Me gusta, me gusta mucho Se encuentra de todo Y la verdad Muy, muy interesante Ok, bueno Cualquier cosa, chicos Informarme Vale decirme Si conocéis Empresas Dónde puedo buscar Y bueno A ver si Suerte Ok Venga Ciao Ciao Chau Chau Chau